hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer mil hojas de crema diplomática para ello vamos a necesitar crema pastelera nata montada y lámina de hojaldre para la crema pastelera necesitaremos 50 gramos de harina de maíz o maicena 115 gramos de azúcar normal un huevo tamaño l la corteza de un limón una ramita de canela 50 gramos de mantequilla sin sal y 500 mililitros de leche entera o semi desnatada para que no nos queden grumos en la crema pastelera vamos a mezclar en una taza el huevo y el azúcar y reservamos también mezclamos la maicena con un poco de leche y reservamos en una ollita vamos a derretir la mantequilla ahora añadimos la leche la corteza de limón y la ramita de canela y dejamos hasta que esté a punto de hervir bajamos el fuego a medio bajo y añadimos la mezcla de huevo y azúcar que teníamos reservada removemos para que no se nos cuaje el huevo ni se nos pegue al fondo ahora añadimos la leche con maicena que teníamos reservada y no dejamos de remover hasta que obtengamos una crema espesa y homogénea retiramos la canela en rama y la corteza de limón vertemos la crema en un recipiente más amplio para que enfríe y lo tapamos con film transparente tocando la superficie para que no nos forme costra para la nata montada necesitaremos 200 mililitros de nata para montar con un 35% de materia grasa y 30 gramos de azúcar con la nata bien fría y si es posible el bol y las varillas también frías para que monte mejor comenzaremos a batir hasta que veamos que está espesando en este punto añadimos el azúcar de poco en poco hasta que esté totalmente montada para hacer la crema diplomática vamos a mezclar la crema pastelera ya fría y la nata montada vamos a hacerlo en varias veces y con movimientos envolventes al final le di un toque con las varillas solo un poco para que se mezclara totalmente vamos ahora con el hojaldre lo extendemos bien en una bandeja de horno y lo pinchamos con un tenedor para que no se nos hinche lo llevamos al horno precalentado a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador por 10 minutos ya saben que cada horno es diferente así que cuando vayan viendo que se pone doradito ya lo tendremos lo sacamos y dejamos enfriar antes de cortarlo en cuadrados para montar cada milhoja cogeremos un cuadrado y le pondremos una buena cucharada de crema diplomática pondremos otro cuadrado de hojaldre encima y quitamos el exceso de los lados por último y opcionalmente podemos espolvorear un poco de azúcar glass por encima y listo unas milhojas super fáciles de hacer riquísimas y deliciosas espero les guste y se animen a hacerlas